Hola que tal, en este vídeo voy a enseñaros cómo hacer una firma digital firmar digitalmente nuestro documento para ello simplemente debemos de irnos aquí al nuestro buscador y poner java una vez puesto aquí java le damos al primer enlace le damos a descarga gratuita aceptamos y iniciamos la descarga y esperamos aquí a que se termine de completar la instalación le damos aquí a cerrar ahora vamos a buscar aquí en internet autofirma buscamos autofirma y nos vamos al primer enlace en mi caso voy a escoger autofirma de 32 bits ya que es el el más compatible ya tengamos 64 bits tenemos que darle al de 32 bits le damos aquí doble clic le damos aquí doble clic y pulsamos aquí para instalar le damos siguiente acepto e instalamos le damos siguiente y va a terminar ahora nos debemos de ir a donde tengamos nuestra nuestro certificado digital en mi caso va a ser chrome nos vamos a configuración nos vamos a a ponemos aquí certificados ponemos aquí a más exportar le damos siguiente exportar le damos siguiente exportar clave privada siguiente exportar todas las propiedades extendidas siguiente ponemos una contraseña le damos siguiente le damos siguiente ponemos aquí un nombre de archivo le damos siguiente guardar siguiente y finalizar le damos a aceptar exportación realizada correctamente vamos aquí a cerrar y ahora debemos de ir a a donde hemos guardado la clave vemos que aquí está le hacemos doble clic ponemos equipo local le damos siguiente siguiente marcar esta clave como exportable ponemos aquí la contraseña siguiente siguiente le damos a siguiente y a finalizar en mi caso yo ya la tengo exportada ahora lo que debemos de hacer es irnos a a un archivo cualquiera que tengamos por ahí cualquier pdf que tengamos por ahí que pueda servir en mi caso voy a elegir este le damos aquí a a botón derecho firmar con autofirma hacer la firma visible dentro del pdf le damos firmar ponemos aquí por ejemplo la firma siguiente siguiente ponemos aquí le damos aquí a examinar y ponemos una una imagen con nuestra firma hecha en el en el word o en el photoshop yo personalmente elijo paint para hacer para hacer la firma pero ustedes podéis elegir el programa que ustedes más os sintáis cómodo vemos que ya tengo aquí la firma hecha le doy aquí a aceptar le doy a aceptar le doy a aceptar le doy a aceptar le doy a guardar le damos a ver fichero y vemos que aquí tengo hecha perfectamente la firma pues nada hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que hayáis aprendido algo y sin más me despido un saludo y hasta la próxima chao